Un delfín o un tiburón, no sé qué chingado sea ¿A dónde? Allá, allá, allá Mira, allá ahorita va a salir Lo acabo de ver meterse No, no veo ¿A dónde? Por allá, por allá Ay, la cu... Ay, puta que sé dónde chingado se esté Lo acabo de ver por allá, un tiburón o delfín, no sé qué era ¿Ya lo viste? ¿Lo viste? No, no Ahí está, ¿lo viste? ¿Lo viste? ¿Sí? Yo no voy a poner ni mis pies en este agua Ah, es decir, un delfín, ¿no? ¿Qué? Ahí está Ya traje un tiburón, está bien, para que la gente no se meta por el mar Ahí está, ¿lo viste? Sí, sí, sí Pero, ¿cómo se pudiera saber si es tiburón o delfín? ¿Tan cerca de la cuesta? El tiburón es un tiburón, porque, bueno, el tiburón es un agua caliente, ¿no? Sí, pero los delfines también Y normalmente, ¿dónde hay tiburones? ¿Hay delfines? ¿Tú viste, verdad? Ah, quizá, qué chingado ¿Tú viste? Ah, quizá, qué chingado ¿Tú viste? ¿Tú viste? ¿Tú viste? ¿Tú viste? ¿Tú viste? ¿Tú viste? Gracias.